Aguantamos la voz Letra de agua Aguantamos la voz Quedamos en su carrera Por lo tanto kleinerunky En el pez No me das ni un poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Y lo quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trago el mundo Desnuda de donde salió tanta malda y tanta locura Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me usas Más que en la cama se resuelven los problemas Pero el amor perfecto solo se ve en ojela Y cuando hablo con otro te me quejas, pero tú solito eres quien me aleja Tú no mides tus palabras si me llenes Y si me dejas y te vas, el boy que quieres Ya no es justo que me endulces el oído Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso, mami, me gusta Cuando yo te tengo como yo te trago el mundo Te desnuda, de donde salió tanta mala y tanta ristura Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me gustas Antes me llenaba en la casa de rosas Y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte Y ahora ni compras la cuchilla pa' afeitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar Y ahora te la pasas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero afrontar Ponte tu parte, mi amor Vamos a hablar Ven a esto por los dos Yo nunca te quiero afrontar Ponte tu parte, mi amor Vamos a hablar Ven a esto por los dos ¡SING! 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 No, 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 no